Jesús quiere entrar hoy en tu corazón No te resistas a Él Sus brazos abiertos están para ti Oh, como Él quiere entrar Oh, como Él quiere entrar Más de una vez ha esperado por ti Más de una vez ha esperado por ti Y hoy te espera otra vez Y hoy te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir A ver si tú quieres la puerta abrir Oh, como Él quiere entrar Oh, como Él quiere entrar Amén 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 Soy débil, Señor y ciego, agobiado de horrores, pecaminosos deseos y aparatado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosé de Dios en tu gracia, amante dulce del alma. Oh, 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 oh. La morada de tu templo, alumbrada con primores, estrellas del firmamento y un manantial de colores. Manánimo en santidad, espléndido en caridad. Jehová, Señor de los cielos, luz del camino eterno. Amén. 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 Las que han hecho sufrir, causando gran dolor. No debemos hacer caso, no obremos más. Y cuando no lo escuchen nadie, nadie sufrirá. De un amigo jamás, jamás hablas mal. Que tu lengua no tiene su integridad. No las tienes a Dios, dañándolas más. De un amigo jamás, jamás hablas mal. Jamás hablas mal. Muchos amigos se han perdido. Por las palabras que han ofendido. De un amigo jamás, jamás hablas mal. Que tu lengua no tiene su integridad. No las tienes a Dios, dañándolas más. De un amigo jamás, jamás hablas mal. 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 No les hagas sentir mal, no les causes más dolor, de un amigo ya jamás, de un amigo ya no hables más, trátalo bien y demostrarles tu amor. De su gracia infinita, más Cristo por mí padeció. Dejo en su trono y la gola tierra, la forma de siervo tomó. Yo soy indigno, mi lengua lo dice. Yo soy indigno, mi alma repite. Ya Jesucristo mis culpas llevó. ¡Qué gracia y amor sin igual! Indigno soy, desgracia infinita, más Él me prepara a un hogar. Yo soy indigno, mi lengua lo dice. Yo soy indigno, mi alma repite. Más Jesucristo por mí padeció. ¡Qué gracia y amor sin igual! ¡Qué gracia y amor! Amén. 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 Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración, hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Amén. 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 Y tú me ayudas en cada tentación, me da en cada trance, consuelo y salvación. ¡Salvación! 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 Jesús, te necesito, muy pronto te veré. En calles celestiales contigo andaré. Y con los redimidos elevaré mi voz. Cantándote lo eres, mi Salvador, mi Dios. Mi Salvador, mi Dios. Amén. 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 Que a Lázaro perdió Cuando el pueblo de Israel Su gracia rechazó Cuando le entregaron A pesar de su amor Jesús también lloró Lágrimas de dolor Cuando preferí la celda ancha caminar El llanto de Jesús No quiero provocar No quiero herirlo más Elevo una plegaria desde mi alma Me dé la fidelidad de soportar En tiempos malos Ya no quiero ser verdugo De sus pies y de sus manos Y sentir su dulce voz Decirme que me ha perdonado Jesús también lloró Su llanto derramó Cuando vio a Marta Que a Lázaro perdió Cuando el pueblo de Israel Su gracia rechazó Cuando le entregaron A pesar de su amor Jesús también lloró Lágrimas de dolor Cuando preferí la celda ancha caminar El llanto de Jesús No quiero provocar No quiero herirlo más El llanto de Jesús No quiero provocar No quiero herirlo más No quiero herirlo más No quiero herirlo más Cantemos. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor. Ni cosa alguna rematarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores. Ni amenazas o aflicción. Ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor. Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó. Y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!